¡Hola mis niñas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y hoy no estoy sola, vengo muy bien acompañada. Les presento a Laura. ¡Hola! Ella también es una youtuber muy conocida también aquí en YouTube y es de Guadalajara. ¡Qué mejor! Estoy muy, muy feliz de haberla conocido y bueno, ya esta es la tercera vez que nos vemos y decidimos hacer un video juntos, juntas. ¡Somos niñas! ¡Somos niñas! ¿Y qué mejor que hacer video de favoritos? ¡Les platico! Los favoritos se van a dividir en dos partes. La primera va a ser cosas de no maquillaje pero igual importantes, cosas de cabello, de rostro y tanto Laurita como yo vamos a estar diciendo los productos favoritos del mes y la segunda parte que va a ser en el canal de Laura va a ser de maquillaje. Maquillaje. Y ya... ¡Hola señorita! ¡Ya se está bien moda! ¡Ya se está bien moda! A ver... ¡Pues es tu video! ¡Ah! Ok, ok. Vamos a empezar a mencionarles cosas, pues sí, como decía, de cabello, de cuidado de la piel y pues ya como ya va a entrar, espero, ya entre más el frillito en Guadalajara, pues a lo mejor muchas de las cosas que les vamos a mencionar tienen que ver mucho más como con hidratación y estas cosas. Así, entonces vamos a comenzarlo ahorita. ¿Quieres empezar estrenando en el canal? ¡Sí! A ver qué producto te ha llenado muchísimo el ojo en el mes de diciembre... ¡De diciembre! ¡De noviembre! ¡De noviembre! ¡Uh! Estamos viajando el tiempo. Este, lo primero que tengo es un producto de cabello. Ahora, yo soy una papa con el cabello, yo todo lo que veo que creo que me va a funcionar lo compro. Este, pero Nayeli aquí es la profesional. Esta se supone que es una crema para... ¿Cómo se llama? Crema para modelado con calor, con queratina para el cabello. Este es de Ion. Ustedes saben que Ion a mí me encanta, me funciona muy bien, como que está muy de acuerdo con mi cabello. Y la empecé a utilizar, aquí decían las instrucciones que te aplicas con el cabello todavía húmedo, este, y ya te secas el cabello como cuando te lo vas a moldear. Yo no me lo sé moldear muy bien, pero me lo pongo antes de secarme el cabello con la secadora y me deja el cabello como que con más, un poquito más volumen y me lo deja muy ligerito. Entonces, si me le pongo Sprite o algo ya después no se siente el cabello pesado porque yo tengo mi cabello muy delgadito, entonces cualquier cosa lo hace sentir como que muy pesadito después de media hora. Y este no, y se supone que tiene queratina, entonces es para que ahí tu cabellito esté como más nutrido y yo sí he sentido como que me ha servido, no lo he sentido tan maltratado y me he estado moldeando el cabello mucho este mes. Huele rico. Sí, huele rico y está bien ligerito, es como una pastita. Y la queratina ahorita, lo que es la queratina y el aceite de argán están muy, muy de moda. Entonces, esto lo consiguen en Sally. Sí, esto lo consiguen en Sally. La queratina te hace un poco, o sea, te quita el frizz. Es para eliminar el frizz. Lo saqué con eso y me quedó así como... Parece que se lo clanchó. Y de hecho yo vengo como loca. Nada más me hice una trenza porque estoy dejando de usar productos con calor porque estoy muy, mi cabello está pasando por un proceso muy crítico por la decoloración. Recuerdan que yo tenía mechas de rosas, azules, luego rubio y ya mi cabello está de que ya ni una cosa más porque te quedas pelona. En serio, esto ya nada de quedarme calva y bueno, ya no quiero... Ya no quiero usar nada de calor, entonces nada más me hice dos trenzas y se me hicieron los chinos. Voy a comenzar primero con este, es un protector de calor de la marca de Tegitali y bueno, este nada más lo uso cuando me voy a secar el cabello porque muchos pensamos que, por ejemplo, los... ¿cómo se dice? protectores de calor, nada más los debemos usar como para la plancha o el ferro, pero también la secadora está caliente. Entonces yo lo único que te estoy usando ahorita es la secadora porque con tanto greñero a mí me dura yo creo que como un día completo en secarse por completo el cabello. Si te lo dejas así solo... Solo no se me... O sea, a mí dura mucho porque tengo mucho cabello, pero cuando lo tengo cortito, la verdad, dura unas horas, o sea, en ocho horas ya se secó. No, a mí en un día, cuando menos. Entonces, a fuerza tengo que usar la secadora y es lo que uso este y no manchen, está como por aquí así y tengo como un año usándolo. ¿De veras? Sí. Yo siempre he querido probar de Tegitali, pero nunca lo he visto. Y la silica, ya lo han visto en el video de cómo me plancho el cabello, que sale muy muy buena, es muy buena esa marca, es cara, pero pues tiene un año. Y está completo. O sea, se siente como si lo acabara de... O sea, como si estuviera nuevo, está bien pesadito. Lo siguiente que les voy a mencionar, creo que ya lo había mencionado en un favoritos, pero este mes lo utilicé mucho más. Este es el shampoo de la marca de Agadir, que de hecho este es de los que tienen aceite de argán certificado, de lo que decían ahí ahorita que está muy de moda. Y este también lo encuentran en Sally. La marca de Agadir mi mamá lo usa mucho y el cabello de mi mamá es muy distinto al mío. Entonces yo pensé que a lo mejor iba a ser muy pesadito el producto. Se supone que este shampoo te lo pones cuando te vas a hacer algo con calor. Entonces es como para preparar, súper preparar tu cabello que ya tenga algo de protección termal. Entonces uso este, me lavo el cabello con este y ya voy y me seco el cabello y lo que sea. Y tiene un olor bien rico, huele como... O sea, huele a aceite de argán, pero aparte huele como a crema de hombre o como a aftershave de hombre. No, huele rico. Huele muy rico. Sí, es que es muy importante proteger el cabello, chicas, porque últimamente ya todo el mundo nos planchamos, nos hacemos rizos. Pero no nos lo cuidamos. Ajá. Y al rato el cabello así. Luego, ay, ¿por qué tengo abiertas las puntas? Y van con los estilistas y, córtamele nomás un dedo cuando tienes 5 para cortar de tan mal tratado el que lo tienen. Bueno, también de cabello, esta es una crema de colágeno, tiene coco. Esta es de una marca súper económica, la consiguen en Javier Mina, es una crema súper X, pero yo no, yo la uso porque yo si no me pongo acondicionado cuando me baño. No se te desenreda. No, lloro. A mí tampoco. Lloro, lloro, lloro. Ay, joder. Es todo lo bueno. Es que lloro de los jalones que me dan y eso me ayuda a, o sea, en sí que tengo colágeno y eso pues X, pero me ayuda a desenredar, es como una crema para peinar y bueno, es como muy X pero es muy económica y me desenreda el cabello para no usar acondicionador porque el acondicionador te tumba horrible el cabello. Sí, yo uso acondicionador pero suelen ser como acondicionadores muy específicos como, entonces trato de que no tengan sulfatos, todas estas cosas, pero sí trato de no usarlo al diario porque sí me he dado cuenta, cuando más se me cae el cabello es cuando uso mucho acondicionador. Si vas a usar acondicionador, cómprate algo profesional porque los del super la verdad son una porquería. O sea, mejor no uses nada, mejor te pones una crema para peinar como esa. Sí, o en vez de, si quieres comprar de super, cómprate mejor una crema para peinar en vez de acondicionador. Lo siguiente que les voy a mostrar, lo tengo usando todo, todo, todo este año, está bien padre porque está en una bolsita de estas así, bien hippie. Esta es una piedra de alumbre, no sé si lo alcanzan a ver, parece un cuarzo. Este es mi desodorante, sí, me lo pongo en la axila. Yo tengo mucha curiosidad. Tengo como un año, tengo como un año y medio que investigaba cosas como más naturales, ¿no? Este, y las que me siguen en mi canal lo saben así, he estado como investigando, hurgando cosas, pero sin sacrificar que me funcionen. O sea, no porque sea algo natural y mando con la axila. O no me vuelven las axilas, pero eso es importante mencionarles. O sea, esta piedra les dura más de un año, les dura creo que como 16 meses. Y cuando me la vendieron me explicaban que la humedeces un poco y ya te la pasas por tus axilas o por cualquier parte del cuerpo donde quieras evitar. No va a evitar que transpires, o sea, vas a sudar, el sudor va a salir, pero lo que va a hacer es va a neutralizar tu pH, entonces no va a oler tu sudor. O sea, no es un antitranspirante, no hay ningún antitranspirante, de hecho, que no tenga aluminio, entonces es como medio dañino. Pero si utilizan esto, pues nada más es humedecerlo, se lo ponen y ya no van a oler a nada. En sí yo no tengo un olor, o sea, según yo, ¿verdad? Según yo no tengo un olor como muy fuerte. Pues te diré, Laura. Pero está bien padre y cuesta 80 pesos. Yo la compré en la tienda naturista Don José Gracián, creo que se llama. Hay una en Santa Tere, cerca, donde está Mamá Coneja y todos esos lugares. Les investigo bien. Y hay otra aquí por Naciones Unidas, por los tecos, más o menos. Les investigo bien y le dejo la infanalle, por si quieren buscarlo aquí en Guadalajara. Y si no, nada más busquen Piedra de Alumbre y hay muchas presentaciones ahí, así como en una barra, como si fuera un rolón. Bueno, voy a continuar con el rostro y ya saben que yo tengo piel mixta porque lo que es la zona T me brilla horrible, pero estas partes de aquí, sobre todo aquí la comisura del labio se me reseca muchísimo y siempre es la batalla con la crema. He probado de diferentes marcas y no. Y bueno, ahorita estoy probando esta de Nivea. Es de cuidado antiarrugas. Esta es para piel supuestamente mixta. Yo le tenía muchísimo miedo a la crema de Nivea porque siempre me dicen, no, es como si te untaras manteca. Y si, yo la... ¿Por grasosa o qué? Sí. A la Nivea azul. No, esa es la Pons. Ah, bueno, también hay Nivea azul. Pero la Pons azul y la Nivea eran lo mismo, era pura manteca y esta tiene nueva fórmula. Es esta de aquí, es como amarillita. No es así que la octava marrilla del mundo, pero la verdad que por lo menos no me saca más grasa y me hidrata esto y sobre todo ahorita que viene tiempos ya de frillito me va a resecar demasiado aquí. Y a mí se me hace súper bien, ya tiene como medio año, bueno, como cuatro meses que lo estoy usando. Es como la mitad, ¿no? Menos de la mitad está nueva. Es que está muy grande, trae 200 mililitros. Es un montón. Y... Pues el olor está como muy equis. Ay, ya sabe la que huele todo. Ya voy para decir, huelelo. Huele muy rico. Está como agradable, está súper bien, es una crema muy económica de supermercado, cuesta como 50 pesos y pues trae bastante producto, entonces se me hace algo muy bien para las que no quieran batallar ni gastar tanto, les recomiendo mucho esta crema. Este rostro. Este es mi desmaquillante de The Body Shop y lo acabo de mencionar en los favoritos del mes pasado. Yo era súper fan del The Body Shop, el sólido, pero nunca lo tienen y me da molestia que no lo tengan. Este es un desmaquillante pues un poco carito, cuesta 270 pesos, pero les tengo que decir una cosa. Lo compré y en maquillajes y desmaquillarme de Halloween me gasté como la mitad. Y desmaquillarme no solo a mí, o sea, a mis amigas, a mi sobrino, a quien sea, ¿no? Pero en realidad el último mes me fijé que le gasté súper poquito, o sea, yo en un mes le gasté como esto y eso que yo me maquillo a lo mejor tres, cuatro veces por semana y me maquillo pesado, o sea, para grabar es como pestaña postiza, el rímel, este, contorno, todo. Entonces este es un aceitito que lo que hace es que derrite el maquillaje, o sea, por ejemplo, si aquí traigo, ah, hoy no traigo maquillaje, pero siempre traigo como corrector, ah mira, te lo pones aquí y haz de cuenta que es un aceitillo y lo que hace es que derrite el maquillaje, entonces yo agarro y me lo pongo así, me tallo y me tallo y me tallo y me tallo la cara y ya después nada más, y ya después nada más agarro con una toallita húmeda o con un algodón o con la pura agua, si no traigo mucho maquillaje y te desmaquilla todo, pero no te talla, porque yo siento que los últimos meses como que yo me tallaba mucho para quererme desmaquillar bien y la verdad vale mucho la pena, o sea, yo creo que sin problemas este desmaquillante les dura, y si eso es que si se maquillan mucho como yo les dura unos tres meses, tres meses y medio, y aparte como yo tengo piel mixta pero más seca en esta época del año, cualquier aceitito a mi me ayuda muchísimo. ¿Y cuál recomiendan más ese o el sólido? El sólido es mi favorito porque puedes viajar con él, o lo puedes aventar a la bolsa, si te vas a quedar a dormir a casa de tu amiga o que vas a salir tarde o lo que sea, y no se te va a derramar, este pues es más bronca, se tiene como un candadito, entonces lo apachurras y lo volteas y ya se pone el candadito, pero yo soy muy desconfiada, siempre que salgo líquido o aceitoso, entonces el otro es más práctico, pero es lo mismo, y de hecho creo que este te rinde más, porque usas menos, como es el aceite ya, el otro es sólido y tarda como en derretirse en el rostro, entonces creo que a este, ahorita le voy más a este. Bueno, ya que estamos en esta cosa del rostro, de desmaquillar, hace unas semanas les enseñé una foto de que compré el agua micelar de Garnier. No la he comprado porque he tenido desmaquillantes, pero es buenísima, es de mis favoritas. Igual que como dice Laura, o sea, yo tengo los meses buscándola y nunca hay, y entonces yo estaba, creo que mi amiga Pau lo posteó de que lo había comprado y yo puse, ay, pues aquí por mi casa no lo venden. A ver cuándo lo tengo. Ajá, y me pone una chica, me dice, en el Walmart, el Palumar, que es el que me queda más cerquita, me dice, lo tienen, y ese mismo día le dije al Babi, vámonos, no, le dije vámonos porque tengo que comprarlo. Y sí, tenía nada más como unos seis. Al día siguiente fui y ya no había. Y bueno, llevo como tres semanas, llevo hasta aquí gastado. Este, es un agua micelar, bueno, yo lo uso como desmaquillante. Muchas chicas me dicen que no, que los ojos me los irritó y que no me sirvió para nada. A mí la verdad me encantó. Me quita el rimel, si te tarda más en quitártelo, sí tengo que estar más así. Este no tiene para nada de olor, así que es algo que yo siempre estoy buscando. Sí, es como, de hecho, este es muy hipoalergénico, o sea, yo tengo piel medio sensible de pronto, sobre todo en los ojos. Ajá. Y usé el agua micelar de L'Oreal y me gustó mucho, pero es la mitad y cuesta lo mismo, y ese sí me irritaba los ojos. Y esta, digo, no la he probado últimamente, pero es de mis favoritos, o sea, en cualquier rato, yo creo que porque se me había olvidado y porque luego no hay, pero a mí tampoco nunca me irritó los ojos. ¿Pero cuánto trae? Trae muchísimo, trae 400 mililitros, la de L'Oreal trae 180, una cosa así. Y estas, por ejemplo, si tienen piel grasa, no sé si tú lo has calado, antes de maquillarme, yo sobre todo en el verano, que traía la zona T más grasosilla, agarraba un pedacito de algodón y antes de maquillarme, o sea, ya que me había puesto, ya que me había lavado la cara, me pasaba el agua micelar y como que absorbía la grasita y ya después me ponían mi humectante, mi maquillaje y me duraba más el maquillaje. Sí, de hecho yo este lo uso como desmaquillante y como tónico. Este, antes de maquillarme sí lo uso como porque quieras o no, en media hora ya te salió grasa, entonces me gusta cuando ya me voy a maquillar, quitarme absolutamente todo y súper bien. Aquí dice que te dura, que es para 200 usos, entonces ya veremos, pero lo que sí les puedo decir es que es un desmaquillante que me está gustando demasiado. Yo aquí invadiendo, no, yo, ese es de mis desmaquillantes favoritos de cajón, o sea, esa no tengo ninguna queja. A veces yo siento que dejo de usar mis favoritos porque estoy tratando de probar nuevos productos para la gente que ve mis videos, pero esa es así a prueba de balance. Ah, y es súper económica, me costó 99 pesos. Está súper bien. O sea, para la cantidad que es, te rindo un montón. Sí, la verdad que sí. Este es mi spray para cabello y yo creo que apenas se me va a terminar y tengo muchísimos meses con él. Yo creo que tengo como 5 meses. Digo, no lo uso tanto, ¿verdad? Pero sí le doy uso. Sobre todo cuando me hago chinos o algo así, cuando... Lamar. No sé cómo se diga, es Lamar. Pero es Lamar. Este yo lo había visto anunciado en diferentes canales de belleza, de chicas que se peinan mucho más complicado que yo. Y dije, bueno, a ver, quiero probarlo porque como les decía, mi cabello es como... se pone pesado muy fácil. Entonces me cae gordo que me hago chinos y a mí me duran muy bien mis chinos, pero... Me duran muy bien mis chinos, pero cuando me quiero poner spray para que me duren más de que para la graduación o la boda, se me tumban, o sea, se me caen súper feo. O sea, había visto que este no hacía que se te cayera y sí, tal cual. Este spray es un montón, me debe haber... o sea, costa como 80 pesos una cosa así y son 472 mililitros. Está muy grande. Es más grande que mi cabeza. Es muy cómodo, o sea, no te tumba el peinado, te lo deja como... o sea, te agarra el peinado, pero te lo deja flexible, entonces no se ve así como tieso, así como el peinado de la tía en los setentas. Y no te deja como reseco, ni te deja residuos, porque me he fijado que me acuesto así a dormir y me levanto el otro día y no traigo residuos y con otros sprays si me pasaba. Y con este no, entonces este la verdad se lo recomiendo mucho, sobre todo si suena así como... Lo voy a comprar para... porque yo tengo muchas clientas que son súper láseas y me dicen es que yo a la media hora ya se me cayó el chino, entonces sí lo voy a calar porque estoy en busca de un spray, algo así. Ya estamos casi por terminar y bueno, este yo creo que ya no me voy a extender demasiado. Es el bálsamo del E.O.S. que bueno, ya casi me lo estoy terminando. Yo no los he probado, mírame. ¿No? Se me atajan mucho, pero luego estaban como muy de moda las youtubers gringas y luego aquí no había, entonces me dio flojera, y luego las empezaron a traer y no me fijan. En Walmart, ahí tienen todo. Sí, ya vi en Walmart y super amo y los vendo. Ajá. Y bueno, es un bálsamo muy bueno, en este tiempo pues tengo ya como tres años usándolo, así que... ¡Está muy bueno! La verdad pues ya lo he mencionado, ya está mencionado en muchos favoritos, pero para este tiempo que se aproxima lo voy a necesitar bastante porque mis labios se resecan demasiado. Y luego para los labiales mate se ve muy bonito, ¿no? Que te pongas primero el labial, si es muy mate y luego te pones estos que no son tan grasosos encima y se ve muy bonito. Y si no te pones nada se ve horrible. Sí, se ve como que se está cayendo el labial. Y muchas veces le echamos la culpa al labial de que no, no es que el labial me lo reseca, pero eres tú que no te hidratas los labios antes de ponerte un labial mate. Y esto te va a ayudar demasiado. Y ya para finalizar niñas, esta es una loción que compré en el Walmart, es de esas súper baratitas, costó como 60 pesos, pero la verdad, ya saben, yo les he platicado que soy bien sangrona para los olores, cuando no me gustan, me marean. Sí, yo también, o me da tos. Sí. Entonces, yo sé bien raro que me gustan los olores dulces, pero este sí me gustó, no sé, se me hace como rico. Y para el diario, eso sí lo uso, no es como para el diario, ya lo llevo aquí, pero ya tiene como un mes y medio que lo compré. ¿Y lo usas a diario? Sí. Y ese huele mucho como el cola ahí directo. A ver. Pero échale. Ay, huele bien rico. Se parece a... Como vainilla, ¿no? Ay, se parece a uno que yo tenía de Bath & Body Works. Pero claro, lo puedes comprar aquí porque no hay Bath & Body Works. Sí, como a vainilla, como a... Sí, como a invierno. Ah. Sí. Pero como vainillita, cálido, así. Entonces, este sí lo voy a repetir definitivamente porque yo para encontrar un olor que me... Más que me agrade, que no me mareé, porque hay muchos que sí me gustan, pero me marean. Entonces, este para el diario se me hace súper bien y yo soy de que... Por todo el cuerpo. Y bueno, ya está aquí. Entonces, ya el mes y medio se me hace súper bien por 50, 60 pesos. Está bastante bien. Y bien, niñas, bueno, ya tenía mucho que no hacía videos tan largos. Espero que lo hayan disfrutado porque de verdad que me... Sí, bueno, si yo sola me pongo hechísima. Sí, como estamos las dos, entonces... Por eso lo estamos haciendo en dos partes porque va a estar muy largo, muy largo. Y le dije a Laura, oye, Laura, yo creo que lo vamos a hacer en dos partes porque yo sola me aviento como 15 minutos. Pero los videos son favoritos. Bueno, a mí se me hace padre que sean más largos porque no nada más me gusta que me mencionen de este y este, sino por qué, o para qué pieles, para qué cabello. Entonces, para eso está padre nuestro video. Así que, para las que están aquí en mi canal, el siguiente bloque que va a ser en el canal de Laura, su canal es Laura Cortés. Aquí se los voy a dejar. También en la caja de información. El siguiente bloque va a ser de cosas ya de maquillaje. Así que sí, vayan para verlo porque ahorita vamos a grabar la segunda parte. Y bueno, espero que les hayan gustado los favoritos. Ya tiene rato que no los hacía y qué mejor que empezar a hacerlos con una niña tan linda y que también sabe tanto. Por fin encontré a alguien que podemos disquear. No, es que está bien padre. No, a la verdad nos llevamos muy bien. Les decía eso en un vlog en mi canal el otro día que nos conocimos y como que tenemos muchas cosas en las que pensamos como muy parecido o tenemos como aspiraciones parecidas. Y ya no somos los bichos raros que andan ahí con la cámara. Ajá. Sí, ya podemos estar juntas con una cámara las dos. Sí. Bueno niñas, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el canal de Laura. Sí. Cuídense mucho. Bye.